Mateo 22, versículo 15 a la 21. No te preocupas por quien te escucha, ni te dejas influenciar por nadie. Danos pues tu parecer. ¿Está contra la ley pagar el impuesto al César? ¿Debemos pagarlo o no? Jesús se dio cuenta de sus malas intenciones y les contestó, hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda que se les cobra. Y ellos le mostraron un denario. Entonces Jesús preguntó, ¿de quién es esta cara y el nombre que lleva escrito? Contestaron, del César. Jesús les replicó, devuelvan pues al César las cosas que son del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esta respuesta quedaron muy sorprendidos. Dejaron a Jesús y se marcharon. Esta cita nos da un mensaje en nuestra vida actual. En cuanto a reflexionar, si así somos buenos cristianos, ¿le damos a Dios lo que es de Dios? Pero también, si como ciudadanos pagamos nuestros impuestos como lo indica la sociedad, ¿estás de acuerdo que debe existir la justicia aquí y en todo lugar? Si estás de acuerdo, entonces estarás de acuerdo que como justos debemos dar a cada quien lo que le corresponde. Por ejemplo, en aquel tiempo los fariseos quisieron emboscar a Jesús, sabiéndolo honrado y justo. Para ellos, presa fácil de caer en su trampa. Y ante eso ellos buscaban la manera de tenderle esa trampa y escuchar al hombre recto indicar desobediencia a Herodes. Jesús, pues hombre que no cumplía con la ley del hombre, no era buen ciudadano y nadie puede estar en contra de esa autoridad. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dio cuenta de las intenciones de esos hombres y respondió con una confianza y una seguridad, mostrando una vez más su justicia, ya que estos hombres querían que él cometiera el error para poder tener manera y pruebas de poderlo acusar y matarlo. Él les contestó, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, tu teléfono celular o tu teléfono de casa es inventado por el hombre y si tú quieres obtener un teléfono, tiene un costo. Tanto el aparato como la renta de las redes que usas, pagas o no pagas, sabes que es tu responsabilidad. Todo servicio debe ser pagado si deseas tenerlo. El internet, la luz, el agua, el auto, la casa, el terreno, la escuela, todos los servicios tienen un costo y tenemos que pagar. Nosotros todos tenemos que pagar impuestos, pero como eso lo haces como buen ciudadano, debemos pagar a quién, al hombre. Digamos como en el tiempo de Jesús, al César, al César lo que es del César. Aquí Jesús nos indica que debemos obedecer ambas leyes, la del hombre y la de Dios, cada una independientemente. No por obedecer al César, ignoremos a Dios. No por ser cristianos, dejemos de cumplir con nuestro deber de pagar nuestros impuestos. Al contrario, como buenos cristianos, hombres y mujeres que seguimos a Cristo, debemos dar un buen ejemplo de vida y mostrar a los demás que así como somos buenos hijos de Dios, que siguen sus mandamientos, así damos el buen ejemplo como ciudadanos. Y así servimos de ejemplo para todos los ciudadanos que aunque no sigan a Cristo, van a ver que nosotros lo hacemos y todos van a cumplir con sus responsabilidades. Seamos ejemplo, seamos la sal del mundo. ¿Y qué vamos a darle a Dios? Cuando ya sabemos que vamos a dar al César, entonces a Dios le vamos a dar todo honor y toda gloria. Buen ejemplo de vida cristiana, debemos cumplir con los mandamientos, debemos evangelizar a los hermanos que necesitan de Dios. Nosotros somos cristianos, seas del movimiento que seas, seas de renovación, movimiento familiar cristiano, movimiento de cursillos de cristiandad, seas de cual seas. Así seas hermano de otra religión, no importa, eres seguidor de Cristo, eres un cristiano, debemos dar buen ejemplo. Y también lo debemos hacer como con nuestros servidores públicos. Debemos orar, orar mucho, ya que estas oraciones son dirigidas a Dios. Las oraciones son para Dios. Los ayunos, cada vez que ayunes, sabes que lo ofreces a Dios. Ayunamos, ayunamos para Él, pidiéndole, no sé, milagros, favores, pero sabes que son para Él. Ese ayuno lo ofrecemos a Él por una petición que nosotros tenemos. Y aunque no necesites en este momento nada, ofrécelo a Dios. Ofrécelo siempre, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, así estés feliz, no tengas ninguna necesidad en este momento como quiera. Nunca dejes de ofrecer a Dios. Sacrificios, visita enfermos, siempre hazlo en nombre de Dios. Si un amigo tuyo cayó al hospital, no hombre, vamos, voy a visitar a mi amigo. De perdido decirle, amigo, aquí estoy presente. Sabes que cuentas conmigo y no estás solo en una cama de hospital. Amigo, aquí estoy, para lo que necesites. Posiblemente no tienes dinero para apoyarlo, pero moralmente y con tu presencia, créeme que lo ayudas demasiado. A veces la presencia de un amigo nos ayuda mucho más, nos motiva mucho más que lo económico. Dar misericordia. Vamos a obrar misericordiosamente con los hermanos necesitados. Siempre hazlo de corazón. No lo hagas nada más porque, ay, quiero que aquella persona vea que yo voy a hacer una obra de misericordia. No, qué importa si te ven o no te ven. Dios, así lo hagas escondidas en una cueva, Él te ve y se da cuenta. Esas obras de misericordia las haces para Él, en nombre de Él. Viste al desnudo, darle de comer al hambriento, cobija al que tiene frío, darle de beber al sediento. Todo eso y muchas cosas más que son obras buenas, son de Dios y para Dios. Nuestra alma y nuestro espíritu también son de Dios. Así que por eso debemos cuidarnos, cuidar nuestra imagen, cuidar nuestro cuerpo. No me refiero a cuidarte físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando yo me vaya, cuando yo me toque dormir con la muerte, mi espíritu, mi alma, más bien mi alma, se va a entregar a Dios. Por eso hay que darle a Dios lo que es de Dios. Pero cuando hagamos obras buenas, que sean obras sin interés, no pidamos nada a cambio. Lo que hagamos de corazón, jamás se lo cobremos a Dios. Todas las misericordias que hagamos en su honor, jamás se las vamos a cobrar. Porque si Dios decide sacar cuentas, entonces nosotros vamos a quedarle a deber al Señor y no tendremos con qué pagar. Así que no olvidemos cumplir con las leyes tal y como se indican y como lo dejó dicho Jesús a aquellos fariseos en esa ocasión que le preguntaron para atenderle una trampa. Acuérdate cumplir como buen ciudadano, pero también cumple como buen cristiano. Así que ya sabes, debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una gran misericordia es desprendernos un poquitito de lo material y compartirlo con los demás. Con aquellos hermanos que están carentes de amor, de bondad, de alimento, de cobijo. No le llores a ese vestido rojo que te costó carísimo. Si a aquel hermano le agradó y ves que no tiene ropa para taparse o está sentado en la calle, en una banqueta y duerme, no tiene un hogar, no tiene un trabajo, a veces come, otras veces no. No le llores a ese vestido. Es más probable que puedas comprarte otro a que ese pobre hermano o hermana pueda conseguirlo. Despréndete, despréndete y regala felicidad en nombre de Cristo Jesús. Que a Él no le importó desprenderse de la vida para tu propia felicidad, para mi propia felicidad. Tomemos conciencia y vivamos como dignos hijos de Dios. Dios te bendiga. De colores.